Aplausos Otra vez Me dejas Madrid para mí Y yo me hago mucho más feo Es patético empezar otra canción diciendo Te voy a echar de menos, quédate Que a esta terminal le dan igual tus sentimientos Cuando hace falta nunca retrasar los vuelos No me sientan tan mal los aeropuertos y yo Carita de tonto, alérgico a todo cuando tú te vas Y siempre acabo pensando Quizás debería cuidarte algo más Si quieres Subimos a casa Salvamos el mundo Y nos decimos lo importante sin hablar Si quieres Cortamos la calle En solo un segundo Arrancó el pasado a la supa Si quieres Pasamos el día Cortando en la alfombra En Madrid Cuando se hace de noche y me falta tu cuerpo Viene sin permiso Protestando el invierno y mis dedos preguntan ¿Dónde te has metido? ¿Y a qué echa temblar? Cuando pienso en las dudas que siempre has tenido Que siempre has tenido Y yo Carita de tonto, alérgico a todo Cuando tú te vas Yo siempre acabo pensando Quizás debería cuidarte algo más Si quieres, subimos a casa y salvamos el mundo Nos decimos lo importante sin hablar Si quieres, voltamos la calle en solo un segundo Y arranco el pasado a la sofá Si quieres, pasamos el día rotando en la sombra Gracias